...el cadáver de un empresario quetzalteco que había sido secuestrado días atrás. El Ministerio Público de Quetzaltenango dio a conocer que la persona que fue hallada sin vida en el sector de Chiquiriquiá, Cantel, Quetzaltenango, fue plenamente identificado como Agustín Catarino Gutiérrez, de 45 años de edad, originario del municipio de Salcaja, Quetzaltenango, cuyo cuerpo fue encontrado amarrado de las manos con dos impactos de arma de fuego sobre su humanidad. La versión de que esta persona estaba secuestrada no ha sido confirmada de momento. Sin embargo, la forma en que fue hallado el cuerpo es objeto de investigación por las autoridades. Asimismo, el Ministerio Público dio a conocer sobre la localización de un vehículo que se encontró cerca de la escena, siendo identificado con el número de placa particular 696 HQZ.